El título europeo, que es el entrenador de Juan de Longo, que ahí subió al cuadrilátero, aplaudido por el gran público que llena este recinto. Ahí tienen a Juan de Longo, un magnífico boxeador amateur, ahí tienen ese récord de Juan de Longo. Aunque realmente tiene una victoria antes del límite ante Juan Castillo. Es un boxeador que debutó como profesional, después retornó al boxeo amateur, después de hacer sus dos primeros combates. Ahora parece que lo va a hacer de nuevo en el boxeo profesional y delante va a tener un francés, Jean-Marc Mormec, de 25 años, con un palmarés de cuatro victorias y dos derrotas. De las cuatro victorias, dos las ha conseguido antes del límite este Jean-Marc Mormec. Profesional desde el 25 de marzo del 95, un activo en el 96, en el 97 ha disfrutado cuatro combates. Por lo tanto, yo creo que un combate bastante equilibrado, por lo menos a tenor de lo que son los historiales boxísticos de ambos boxeadores. Están escuchando también los pesos, 79 kilos 500 gramos, Jean-Marc Mormec, 79 kilos 300 para Juan de Longo. Un 85, Miguel Mormec, un 84, en el hongo. Ahí tienen los aplausos para el tújil español. Boxeando en casa Juan de Longo. y el combate que está pactado a seis asaltos de tres minutos dentro de la categoría del semi-pesado combate por lo tanto muy interesante entre dos gozadores con aspiraciones y muy importante este combate para Juan Melongo imbatido como profesional hasta el momento siempre es muy interesante para estos púgiles que empiezan pues tener esa plataforma, ese trampolín que es boxear cuando esta velada está siendo retransmitida por Eurosport en directo para toda Europa esto tiene mucha repercusión de ahí que estos boxadores intenten vencer además convencer, gustar, brillar por lo tanto seis asaltos por delante de buen boxeo entre Jean-Marc Mormé que el francés y el español Juan Melongo el parisino Jean-Marc Mormé y entrenado por Joseph Germain aquí comienza el primer round con calzón azul el púgil español Juan Melongo y con calzón blanco el boxeador francés Jean-Marc Mormé Juan Melongo que en el campo aficionado pues prácticamente a nivel nacional lo ha conseguido todo ha sido campeón español el pasado año 96 también ha llegado a ser subcampeón dentro de la categoría del peso semipesado ahí hemos visto en su esquina como hablábamos a Suárez Tamarán es el legendario peso medio español que llegó a disputar el título hace 10 años el 18 de diciembre del 87 ante Pierre Jolie Ángel Miguel Suárez Tamarán con derrota a los puntos a ver si puede donar toda su sapiencia boxística a su pupilo Juan Melongo que ahí le vemos está de momento llevando el combate a la contra cediendo ese terreno inicial ese centro del cuadrilátero al boxeador francés ha salido decidido Jean-Marc Mormé fundamentalmente sacando esas combinaciones ese 1-2 directo izquierdo directo de derecha pero de momento está muy atento Juan Melongo para no dejarse sorprender aunque ahí llegó una buena derecha del francés tiene que tener cuidado Juan Melongo porque fundamentalmente el peligro que apunta Mormé viene por ahí en esa forma de derecha recta ese golpe por dentro de la guardia de Juan Melongo ahí tendrá que intentar evitarlo el púgil español y tenemos ahí una referencia que nos puede valer y es que Jean-Marc Mormé ya estuvo en Tenerife fue el 22 de mayo y perdía los puntos ante un boxeador también bien conocido la afición española ante Limanuel un boxeador liberiano afincado en Galicia muy fuerte y que consiguió derrotar los puntos al Jean-Marc Mormé que sigue lanzando esos directos de derecha ahí es donde está todo el peligro tendrá que mover la cabeza Juan Melongo tendrá que hacer esas medias cinturas intentar pasar, esquivar ese directo de derecha que le tira el francés porque fundamentalmente si sabe evitar ese golpe Juan Melongo pues tendrá una gran parte de la batalla ganada si de momento el francés está dominando este primer asalto Juan Melongo intenta hacer méritos para conseguir la victoria en el asalto aunque parece complicado ya que Jean-Marc Mormé está llegando en múltiples ocasiones en este primer round sobre todo con el directo de derecha y cuando intenta tomar la iniciativa Juan Melongo se cubre perfectamente el veterano boxeador francés no veterano por los años pero si ya con más combates que en Melongo y sobre todo con esa derrota ante Lee Manuel un púgil con proyección ahí tiene bien cerrada la guardia Juan Melongo intenta aprovechar ahora su buena envergadura utilizando ese directo de izquierda ese jab Melongo ahí ahora sí está dejando fuera de distancia a las derechas de Mormé es Juan Melongo un boxeador que incluso dentro del campo amateur ha ofrecido combates muy muy espectaculares pero por incluso a final del campeonato de España con Rafael Pérez el boxeador que ahora está en el equipo nacional y es un boxeador que puede dar mucho espectáculo tiene salto, tiene buenas maneras Juan Melongo que debutó como profesional en el año 94 venciendo los puntos al valiente cántabro Guillermo Diego ahí lo tienen en su esquina ahí tienen la esquina del francés de momento amenazados en un boxeador bastante peligroso fundamentalmente con ese golpe con ese directo de derecha vamos a ver si Juan Melongo consigue quitar esa mano y dominar territorialmente a este Yermar Monmec ahí anunciaban el árbitro del combate Domingo Cabrera y los jueces Pedro González Montelongo y Juan Tomás ahí está Juan Melongo dispuesto a intentar nivelar la contienda con un segundo round porque por mucho que nos pese el primer asalto ha sido merecidamente para la esquina francesa ahí le tienen al boxeador francés es el púgil más oscuro de piel como vemos pero más claro de calzón calzón blanco y azul para Yermar Monmec y ahí está Juan Melongo con calzón amarillo y azul intentando nivelar pero parece quizás le falta algo de agresividad a Melongo en estos primeros compases del combate ahora pudo frenar bien a Yermar Monmec pero es el francés el que lleva la iniciativa es un boxeador que le gusta ir hacia adelante fíjense con qué dureza saca esas manos derecha es un púgil muy fuerte Yermar Monmec va a tener que tener cuidado Juan Melongo va a tener que saber manejarlo porque es un púgil que si se le deja actuar puede llegar a golpear con mucha efectividad y lo tienen, es fuerte quizás no sea un deshado de virtudes técnicas de Yermar Monmec pero sí es un boxeador bastante sólido Juan Melongo que está boxeando con la marcha a transmitir intentando boxear ahí en esa larga distancia desde ahí meter ese jab de izquierda intentar meter manos de contra en las entradas de Yermar Monmec ojo a la derecha de nuevo del francés tocó bien abajo con el huck de izquierda en el hongo de momento del combate bastante equilibrado entretenido entre dos concepciones distintas del boxeo pero que están teniendo ritmo el combate está teniendo intensidad no se producen esos espacios muertos sino que está siendo de acción bastante continuada fundamentalmente por la pujanza del francés sí, el hongo está cediendo el terreno ahora comienza parece que comienza a bloquear alguna de las manos que le lanza el francés porque hasta este momento prácticamente todo lo que ha lanzado el francés llega a su objetivo del hongo que está arriesgando demasiado le está faltando esa chispa de agresividad pues también incluso para demostrar al francés el peligro que pueda entrañar las contras del hongo quizás del hongo confiado en que las manos que está recibiendo por ahora de Yermar Monmec no le están haciendo el daño suficiente como para tomar tomar mayores precauciones aunque siempre lógicamente un castigo acumulado crea muchísimo peligro lleva en cualquier caso da la impresión más fuerza a los golpes de Normec que de Nelongo quizás Nelongo ejecuta sus golpes a mayor velocidad ahí llegó bien con esa izquierda Nelongo vamos a ver si repite esa acción ahí buena de nuevo la derecha de Nelongo que parece que está empezando a acertar con la distancia pero es que la verdad es que Yermar Monmec es un gozador que se te echa encima es bastante fuerte es miren cómo va avanzando sin miedo un púgil complicado Monmec al que habrá que vencer sobre todo pues con una buena técnica con rapidez con bueno pasa atención la izquierda de Monmec y Nelongo que se va a la lona es un púgil muy fuerte ya Monmec y cazón de lleno a Juan Nelongo que se fue a la lona y tiene que escuchar esa cuenta parece que está bien recuperado Juan Nelongo pero vamos a ver cómo reacciona Morme que se supone que se lanzaría ya el ataque le salva la campana nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos no se lo pierdan el futuro cosas que todavía vienen existen o ¿cómo definirías el futuro en una edad que sigue más rápido con responsabilidad con decisiones que no bloque el camino pero que leave las opciones abiertas o con soluciones que suit cada situación porque son flexibles y modular Scenic los nuevos computadores de Siemens Nixdorf Siemens Nixdorf User-Centered Computing Morme nos vamos al tercero vamos a ver si Juan de Longo el bosador con el calzón azul empieza a remontar ante un complicado rival Yermar Morme con un pújil muy fuerte fíjense cómo está sacando esa mano izquierda con qué decisión qué apoyada la saca el francés el parisino desde luego Nelongo lo que sí tiene que ir pasando paulatinamente al ataque porque en esa distancia con esa forma de boxear está siendo una presa fácil del francés le está llegando casi todas las manos que le lanza el pújil del país vecino y lo vemos todas las combinaciones están llegando a Nelongo y Nelongo retrocediendo y sacando alguna mano aislada pues poco va a conseguir tiene que lanzarse al ataque Nelongo tiene que intentar obligar al francés a cambiar su táctica el francés va hacia adelante pero lógicamente la mejor manera es a base de combinaciones es ir haciendo retroceder al contrario ahí es Nelongo hemos visto esa con izquierda pero claro detrás de esa izquierda tiene que venir dos o tres manos ahí está perdido Nelongo es difícil frenar al francés de Marmormec que quizá en los primeros compases lanzaba golpes aislados pero ahora está empezando a combinar a ligar sus ataques en serie y eso puede ser malo lógicamente para Juan Nelongo la verdad es que se le ve bastante más contundente ahí al francés fíjense muy decidido intenta llevar ahí un rincón contra las cuerdas a Juan Nelongo la verdad que tiene un combate francamente complicado tiene que empezar a meter ahí alguna mano que frene al francés hacerse respetar pero la verdad es que Mormec está muy decidido está bien ahora el galo ahí con esas esquivas de cintura ahí viene de nuevo la derecha de Germán Mormec esa zona de alto peligro para Juan Nelongo quizá Nelongo debería salir a zonas más templadas del ring salir al centro del cuadrilátero porque ahí es zona de altísimo peligro ante un posador de las características de Germán Mormec sí, ahí es hombre muerto Juan Nelongo y sigue con esa táctica retrocediendo el francés incluso le deja el segundo para que el francés tome un respiro y pueda iniciar el ataque esa derecha creo que puede ser el preludio de un final se tiene que agarrar se tiene que agarrar ahí Nelongo porque está pasándolo mal ahí se lo está pasando muy mal está encerrado ahí en un rincón neutral vamos ahí tiene que agarrarse Juan Nelongo intentar ganar tiempo porque si sigue intercambiando ahí cuero con el francés lleva a las de perder ahí está encontrando además esos apercats de derecha de nuevo el directo de Jean-Marc Mormec y el combate que es parado y me da la impresión Emilio que con acierto puesto que ahí bueno estaba desbordado Nelongo sí pues siempre queda esa pequeña duda pero la verdad es que estaba pasando momentos dificultades y no aceptaba agarrarse ahí Nelongo quizá para ganar un poquito de tiempo hombre lo que hemos lo que ha ocurrido pues era algo que estábamos viendo hace ya unos minutos Nelongo estaba muy reservón estaba haciendo el terreno a un boxeador cada vez más crecido como es el francés que tampoco es una eminencia en esto del pugilismo tiene sus dos derrotas en seis combates pero Nelongo pues desgraciadamente ha mostrado sus carencias y lógicamente de momento no se puede codear con púgiles como Roberto Domínguez o Límanuel en España por lo tanto Nelongo le queda le falta rodaje le falta rodaje y sobre todo también la esquina ahí le tenía que haber aconsejado Tamarán le debía haber aconsejado exactamente un poco cambiar la estrategia ahí vamos a ver repetido estas últimas acciones ahí tienen como intentaba lanzar ese uppercut de derecha Nelongo fallado con el crochet de izquierda y estaba encima Mormek fíjense de nuevo buscando esos golpes muy contundente ahora llegaría un directo de derecha ahí estaba ya en retroceso Juan Nelongo que ya llevaba castigo anteriormente fundamentalmente cuando se queda encerrado en el rincón neutral y el árbitro que decide poner el punto y final de este combate con la victoria del pugil francés Juan Nelongo por primera vez como profesional conoce la derrota el palmarés de Yamar Mormek que quedará como cinco victorias dos derrotas tres antes del límite escuchamos la proclamación y ahí tiene el vencedor claro de este combate Yamar Mormek un boxador que ha sido muy fuerte para Juan Nelongo que no ha podido no ha sabido frenarle en ningún momento ahí lo tienen reduciendo los aplausos del público y Juan Nelongo que los historiales boxísticos de ambos boxeadores están escuchando también los pesos 79 kilos 500 gramos Yamar Mormek 79 kilos 300 para Juan Nelongo 1'85 1'85 mide Mormek 1'84 Nelongo ahí tiene los aplausos para Frezec lo va a hacer de nuevo en el boxeo profesional y delante va a tener un francés Jean-Marc Mormek de 25 años con un palmarés de cuatro victorias y dos derrotas de las cuatro victorias dos las ha conseguido antes del límite este Jean-Marc Mormek profesional desde el 25 de marzo del 95 y un activo en el 96 en el 97 ha disfrutado cuatro combates por lo tanto yo creo que un combate bastante equilibrado por lo menos a tenor de lo que son el tuxil español boxeando en casa Juan Nelongo y el combate que está pactado a seis asaltos de tres minutos dentro de la categoría del semipesado combate por lo tanto muy interesante entre dos boxeadores con aspiraciones y muy importante este combate para Juan Nelongo el título europeo que es el entrenador de Juan Nelongo que ahí sube al cuadrilátero aplaudido por el gran público que llena este recinto ahí tienen a Juan Nelongo un magnífico boxeador amateur ahí tienen ese récord de Juan Nelongo aunque realmente tiene una victoria antes del límite ante Juan Castillo es un boxeador que debutó como profesional después retornó al boxead amateur después de hacer sus dos primeros combates ahora para Nelongo imbatido como profesional hasta el momento siempre es muy interesante para estos púgiles que empiezan pues tener esa plataforma ese trampolín que es boxear cuando esta velada está siendo retransmitida por Eurosport en directo para toda Europa esto tiene mucha repercusión de ahí que estos boxeadores intenten vencer además convencer gustar brillar gracias por ver el video conmigo conmigo Gracias.